El jugador del partido llega a ustedes gracias a Powerade-4. Más electrolitos, más Powerade. Bueno, estamos con Santiago Yepes. Santiago, felicitaciones. Ha sido elegido el mejor jugador del partido Powerade. Gracias, gracias a ustedes. Fue un partido complicado. Volvimos a jugar nuevamente como nos gusta a nosotros, topar la bola. Y por suerte se dio el resultado. Santiago, permíteme hacerte la entrega de Powerade, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. Uno conoce el potencial que tiene dar arquitectos. Cree que, si bien es cierto, ganaron. Cree que el equipo todavía puede dar más. Y por lo que ha mostrado, se le va a exigir más. Sin embargo, ¿cómo tomas el hecho de que ya suman seis puntos, si bien es cierto, ganaron sin jugar el anterior partido? Pero están en un grupo bastante parejo. ¿Cómo toman este presente? Sí, nosotros sabemos que podemos dar más. Creo que le demostramos en la temporada anterior. Pasamos de menos a más y ahorita esperemos ir regulares. Sabemos que hay equipos muy fuertes y mientras nosotros estemos concentrados y hagamos lo de nosotros, no tendríamos que preocuparnos del resto. Santiago, hoy el resultado fue un 2 a 0. Uno pensaría, daba la sensación que si estaban un poco más finos, quizás con un poco de más juego asociado en el medio sector, la diferencia podía haber sido más abultada. Sin embargo, ¿los deja tranquilo haber ganado y el rendimiento de hoy? Claro, a todos deja tranquilo unos tres puntos. Ahorita la idea es mejorar un poco más arriba, concretar los goles para no tener el tiempo de saber si es que nos empatan o perdemos y ahorita vamos a concretar más arriba, que es lo importante. ¿Cómo ves el panorama para una posible clasificación a cuartos de final, teniendo en cuenta que ingresan los dos primeros y hay la posibilidad de quedar como uno de los mejores terceros? ¿Básicamente basándose en que tienen rivales como el Parrillón, como la Escuela Superior de Policía, el mismo Centro Cabecita Gol que es el Puntero, ¿lo han podido analizar? No, sinceramente no. Como en el anterior partido no jugamos, no hemos revisado más que el primer partido nosotros del torneo. Esperemos ya con esto seguir revisando cómo están los otros equipos para de acuerdo a eso sacar un análisis y ver cómo llegamos a eso a los partidos previos, también preparándonos antes de salir a la cancha. Diego, cuéntanos cómo está el grupo. Hemos visto que hay algunos jugadores nuevos, el caso de Andy Johnson Landívar, que viene de Essence, un jugador andino también me parece que está. Hay algunos elementos nuevos. ¿Cómo ha sido el acoplamiento entre ustedes? Se nos fueron dos jugadores, me parece nosotros, Bubu y Nico, me parece que ya no están con nosotros, entonces ellos vienen a ayudarnos un poquito en el mediocampo. Bueno, estamos con Andrés D'Arteaga. Andrés, un gran segundo tiempo, el que hicieron hoy lamentablemente todavía no les alcanza para llevarse algún punto a casa. Bueno, sí, estamos mejorando. Cada partido vamos viendo los resultados de conocer la cancha. El partido que jugamos hoy día fue contra un gran rival, un equipo bastante difícil. Y esperamos que para los próximos partidos ya podamos comenzar a marcar goles, que estamos perdiendo muchas oportunidades. Andrés, permíteme hacerte la entrega de Powerade, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. ¿Se ha visto una mejoría grande en ustedes? Sobre todo porque es un equipo que arrancó muy mal, sin embargo en el anterior partido y en este han ido mejorando de media cancha para adelante. ¿Cómo lo han ido viendo ustedes? ¿El acoplamiento? ¿Han hablado sobre este tema? Sí, sí, realmente conversamos después de los partidos, vemos en qué tenemos que mejorar. Nos hemos dado cuenta que adelante, en la delantera, hacía falta más grupos, o sea, estábamos jugando muy solos, muy individualistas. Entonces ya vimos que ahora como tú viste el segundo tiempo, ya tocamos más el balón, fuimos más un equipo y ahí se están viendo los resultados, no estamos siendo más competitivos. ¿Están jugando más tiempo juntos? ¿Están haciendo otros partidos de preparación para estar mejor en el campeonato o simplemente vienen a jugar los días lunes? Realmente venimos a jugar los días lunes, pero como somos unos buenos amigos, pues tenemos ahí un chat en el cual conversamos en qué tenemos que mejorar y venir preparados para el próximo partido. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado de cara a los partidos que les quedan? Bueno, lo que nosotros siempre queremos es ganar, ganar y eso es lo que vamos a buscar en los últimos partidos.